La Manda está feliz, muy feliz de recibirlo, sabemos que esta es una campaña que están haciendo a nivel nacional y esperamos que muchos hombres se convenzan de realizarse la asectomía. La intención al final es que los pacientes o los hombres se convenzan de hacer planificación familiar. Los hombres casi no preguntan, pero digamos que ya hemos aprendido que nuestro lenguaje para ellos es al revés. Contarles que es fácil, que es un procedimiento corto, lógicamente eso ayuda a quitar esa serie de mitos. Es una iniciativa por parte de todos los organismos que estamos trabajando con población migrante venezolana. La intención es poderles clarificar todas esas dudas que tienen cuando llegan a un país diferente como nosotros y aprovechar para abordar los temas de salud, de planificación familiar. Así celebra Bucaramanga el Día Mundial de la Basectomía. ¡Y tú, la pobre humanidad! ¡Suscríbete al canal!